¿Cuál fue la pelota? Yo vengo a aprenderle, yo vengo a aportarle en lo que pueda y creo que Talaver es una de las personas que tengo que seguir, que tengo que tomarle cosas y pues ahora desafortunada su lesión me dio la oportunidad y creo que ahí la aprovechamos.